La delegación de NEPSENGIR, que va a reunirse hoy con nosotros, con la Cámara de Castellón, viene principalmente, nos conocen porque han participado con nosotros en un proyecto y esta vez vienen a DRE para reunirse y para ver proyectos concretos de colaboración. Las empresas de Castellón tienen interés en Turquía y también como socio candidato dentro de la Unión Europea está refiriendo muchos fondos y por eso nosotros también nos hemos volcado, tenemos interés en el país y la verdad es que estamos muy orgullosos de que se haya desplazado la delegación únicamente para tener una reunión y ver cómo podemos trabajar conjuntamente tanto a nivel empresarial como en temas de inversión.